Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Posada y ahí, la pequeña flor, de buru y mojada Te llevo en la sangre, con tu misterio, tu sol Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar Buscar, buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Walter Veras ¿Qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo? Que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio ¿Qué tienes, mi tierra roja, con tus noches enrujadas? Tus jurices, tus mujeres, cerro azul y candelaria Y el grito de los hacheros, brotando por las picadas ¿Qué tienes, qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar El perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Posa de ella, linda pequeña flor, de burucuña Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar Para buscar tu luz, tus ojos claros, tu palpitar Río, río, mío, 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 dame sueños, dame que quiero vivir Río, río, mío, 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 dame sueños, dame que quiero vivir Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Muchas gracias, muchas gracias, me paro para saludarlos, son ustedes los dueños de todo esto.